hola niños hoy vamos a aprender cómo hacemos ciencia how do we go science it's a lot less like this es un poco menos como esto and a lot lot more like this y muchísimo más cercano a esto y entonces it starts with a cuestión empieza con una pregunta este alguien ven algo que le intriga something say something interesting about nature space or society ven algo interesante sobre la naturaleza el espacio o la sociedad how do we relate to each other como nos relacionamos why people act in certain ways por qué la gente actúa de cierta manera or for example why do we have rain por ejemplo por qué tenemos la lluvia or how is the life on other planets o cómo es la vida en otros planetas cuando alguien quiere responder este tipo de preguntas entonces usa esto el método científico es una serie de pasos que todos los científicos en todo el mundo y todos los científicos reconocidos tienen que seguir para que sus trabajos sean considerados como válidos y estos son los pasos del método científico primero esa es una pregunta entonces empiezo con una pregunta why something happens por qué pasa algo when something happens cuando pasa algo porque hay fenómenos que están ligados a fechas o lugares where something happens donde pasa algo de nuevo hay cosas que sólo pasan algunos lugares how it happens cómo es que esto ocurre luego de que ya tienes tu pregunta lo que te está entregando you do a research tú haces una investigación you look for graphics, ves gráficas, you search the internet, buscas en internet you read lots of books, lees muchísimos libros and maybe the results of other experiments tal vez los resultados de otros experimentos after you did your research luego de que tú hiciste tu investigación you make a hypothesis haces una hipótesis ¿qué es una hipótesis? bueno, ya tienes una pregunta en base a lo que ya investigaste retos de responderlo por ejemplo ya sabemos que llueve por el ciclo del agua hay agua por ejemplo en el mar el calor del sol hace que se evapore sube, se hacen las nubes el viento las mueve hacia acá con nosotros y luego llueve pero exactamente ¿cómo es que llueve? ¿no? luego de que ya tienes tu hipótesis ah bueno supongamos por ejemplo ahorita con lo del pan el experimento del pan sabemos que la comida se echa a perder más de una vez hemos visto nuestra mamá nuestra abuelita, una tía tirar cosas del refri diciendo que ya no sirve entonces ¿por qué se echa a perder? ¿y cómo podemos hacer que la comida nos dure más tiempo? por eso son los materiales que están mencionados en el en el experimento esos materiales que tradicionalmente hemos usado las personas para hacer que la comida dure más tiempo con nosotros por ejemplo ¿sabías tú que la mermelada fue un accidente? a alguien se le estaban echando a perder unas naranjas este pero descubrió que si las ponías en azúcar y las servías por mucho tiempo hacías mermelada y ya tenías este naranjas aunque muchísimo más dulces para todo el invierno porque antes este no tenían refrigeradores ¿sí? o por ejemplo la sal la ponen ponen carne a secar en sal vinagre también ponen ahí este verduras por ejemplo la fruta de vinagre que le echan a las flautas o también ponenlo en aceite ¿sí? entonces aquí vamos a descubrir cómo es que funciona este tipo de conservación y también qué tanto puede echar a perder este qué tan suces pueden qué bacterias viven en nuestras manos y qué tan rápido pueden descomponer algo ¿ok? ponenlo y ya tienes tu hipótesis experiment antes de hipótesis vas a experimentar y probar la hipótesis ¿por qué? ¿de por qué pasa eso? entonces diseñas los científicos diseñan un experimento y lo tratan de seguir para entender cómo es que eso pasa ¿sí? ¿por qué ocurre ese fenómeno? ¿sí? after you experimented and tested luego experimentaste y probaste then you analyze the results luego analiza los resultados en este caso nosotros vamos a analizar este qué alimento funciona qué conservador funciona mejor para preservar la comida este qué porque hace daño tocar la comida con las manos sucias pues es así after that you modify the hypothesis if necessary luego esto tú modificas la hipótesis si es necesario por ejemplo si tú creíste que a lo mejor se iba a echar a perder más rápido el pan que mojaste este a lo mejor puede resultar que no que sea otro el que se eche a perder primero entonces tú ahí lo modificas o puede ser que obtengas un resultado muy diferente al esperado entonces de nuevo modificar la hipótesis volver a hacer investigación volver a experimentar y volver a analizar por eso es que hacer ciencia es algo que puede tomar años incluso décadas no es una tarea muy sencilla que digamos after that you present a conclusion luego de eso tú presentas una conclusión entonces la mayoría de los científicos escriben algo que se llaman ensayos seis orfeces o tesis and they present them on magazines y las presentan en revistas y revistas especializadas no creas que en alguna que sea muy fácil de encontrar la verdad si son un poco caritas pero ahí es donde todos se enteran de que es lo que está pasando y cuando un descubrimiento es particularmente interesante se presenta en las noticias luego de que ellos presentan una conclusión entonces viene quizá la parte más difícil retest muchos científicos prueban las teorías de sus colegas para ver si no se estaban inventando entonces vuelven a repetir los pasos y eso es en el experimento si obtiene el mismo resultado del que dijo el otro científico entonces se acepta como una teoría si es decir algo que ya es un hecho científico al menos hasta que otra cosa pruebe que es más exacta a veces estos experimentos son repetidos por niños y terminan encontrando otros resultados eso es muy interesante que tú también podrás llegar a hacer ciencia que tal entonces como puedes ver hacer ciencia no es una labor muy sencilla pero es algo que la mayoría de los humanos estamos inclinados a hacer porque todos somos muy curiosos por naturaleza ok ok do you remember what I told you about doing experiments te acuerdas lo que les conté sobre hacer experimentos y que hacen los científicos para obtener las respuestas bueno muchos hacen tablas para registrar este sus resultados poco a poco y tener una respuesta un poco más clara de que está ocurriendo yo aquí hice una para que tú puedas registrar cómo van evolucionando tus panes aquí está preservative el conservador que le vas a poner al pan ahí yo puse aquí salt pero tú puedes poner tú vas a hacer varias por ejemplo otro va a ser de water otro va a ser de oil aceite otro va a ser sugar otro va a ser dirty hands y otro clean hands sorry I ate the tea perdón me comí la letra d este entonces aquí en cada día va a irme poniendo cómo va evolucionando el pan you're going to write if it has spots let me make the the bigger un poquito más grande para que ve no para si tiene spots si tiene este manchitas no vas a poner de color por ejemplo pueden ser brown spots brown spots or black spots whatever o sea que vaya evolucionando vas escribiendo o me puedes hacer dibujitos de qué va pasando con tus panes si si quieres también le puedes ir tomando fotos para que me las envíes y yo saber cómo cómo ir evolucionando ok pero cuál pan crees tú que se echa a perder primero cuál conservador crees que funcione mejor y entre el pan que agarras con las manos sucias y el que agarras con las manos limpias cuál crees que se echa a perder primero recuerda lavarte muy muy bien tus manos como nos han estado repitiendo en la tele si ok entonces vas a empezar el experimento si empiezas hoy me lo alcanzas a entregar bien al siguiente jueves ok puedes usar un pan de caja o si te pesa un poquito puedes usar un un virote rebanado creo que se va a hacer un poquito más interesante porque el virote es un pan bastante más resistente ok so stay safe por favor cuídense mucho este do your homework hagan su tarea and wash your hands lávense las manos and see you next week y los veo la siguiente semana goodbye children bye bye Gracias.